Luego de culminar con el correspondiente tratamiento contra la COVID-19, este jueves 21 de enero, 22 personas obtuvieron el alta médica por el personal de salud en el Hospital El Salvador. Se trató de 16 hombres y 6 mujeres de edades que rondan entre 19 y 85 años, quienes después de luchar contra el coronavirus regresaron a sus hogares al lado de sus familias. De acuerdo con el gobierno, cada paciente recibió un kit con medicamentos y vitaminas para contribuir a fortalecer su sistema inmunológico y finalizar su convalescencia. A la fecha, El Salvador contabiliza 46.013 personas recuperadas de la COVID-19, de los cuales 2.800 de ellas se recuperaron en el Hospital El Salvador. Recientemente, el ministro de Salud Francisco Alaví presentó a la Organización Mundial de la Salud los resultados que El Salvador ha tenido en el manejo de la pandemia por COVID-19. La OMS reconoció las estrategias que el gobierno salvadoreño ha implementado para enfrentar la pandemia y las calificó como un caso de éxito, según las declaraciones del ministro de Salud Francisco Alaví. Informó para Diario El Salvador, Rocío Martínez.